¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Aquí estamos en el pueblo de Félix. Y vamos a ir a comer. Y hemos venido a conocer Caracal y a Jean. A Jean aquí. ¿Qué te hacía? ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué? Ya. Bueno, aquí estamos en el pueblo de Félix, ¿verdad? Y acabamos de comer en este restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? El Partez. Ah, vale. Me voy a acercar a la cámara un poco, ¿vale? El Partez. Sí. ¿Y cómo te llamas tú? Gabriel. Gabriel, vale. La responsable de aquí del negocio. Vale. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? 52 años. ¿52? ¿En este pueblo? Sí, toda la vida, ¿no? Sí, aquí, aquí. ¿Aquí en este pueblo? 52 años. 52 años. Mucho trabajo, ¿eh? Desde que nací hasta ahora. ¿Sí? Sí. Vale, vale. ¿Entonces ya pertenecías a la familia? A la familia, a mi padre y a Juan. Vale, vale. ¿Y qué tal la vida aquí en Félix? Muy tranquila y muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buen clima, ni frío, ni calor. Y muy bien. Estar en la capital, agua dulce, de roqueta. Sí. Muy bien. Vale, vale. ¿Y tú sales mucho del pueblo? Sí, a mí me gusta viajar. Sí. Brasil, Argentina, Marruecos. Ah, sí. Yo voy a 20 años viajando. Brasil hasta 11 años. Trabajito. He visto medio mundo. Sí. Vale, muy bien. ¿Y cuál ha sido el país más interesante, en tu opinión? Lo más bonito que he visto ha sido la catarata de Iguazú. Y interesante porque cada uno tiene su cultura y todos son interesantes. Claro. Hay que saber, está en el año el tiempo que está, pues me tiran un mes cada uno, pero todos son interesantes. Muy bien, muy bien. ¿Y el horario aquí en el restaurante es difícil? No, no, no. No, no, de nueve hasta ahora. Ajá. Solo a julio y agosto abrimos con las noches. Vale. El resto del año, desde las nueve de la mañana hasta ahora, cuatro, cinco. Vale. Y luego el resto del día... El resto del día es casa. Casa. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y una cosa, la diferencia entre vivir en un pueblo o vivir en una ciudad, ¿cuáles son las diferencias principales? Increíble. Sí. La tranquilidad. Aquí te despiertas y oyes pájaros. Ajá. En la ciudad, coches. Bueno, sí. Y voces, ¿no? Igual la gente grita. Aparte, el clima, ahora la ciudad hace calor. Sí. Por la noche, sí. Y hace fresquillo. Ajá, ajá. Conocer a todos los mundos, que es otra ventaja. Sí. Y es muy diferente. Muy bien. Bueno, el 15 kilómetros que hay de distancia son dos mundos. Claro, claro. No hay emigrantes, no hay nada. Sí. Solo gente viene, come y los cuatro amigos en casa que viven. Claro. Sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver. Por venir. Encantado, ¿eh? Muy bien. Un beso. Sí, muchas gracias. Un besito. Sí. Bye bye. Sí, sí. Bye. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sebas. Y de gracias. Muchas gracias. Por las galletas, ¿a qué sí? Estaban muy ricas las galletas. Sí. Igualmente. Igualmente. Me ha gustado haberte visto. Vale. Y verte también. Te veo muy bien. Sí. Es cierto, ¿eh? Sí. En forma. El clima, quizá. Sí, hombre. El clima. Estamos en Granada otra vez, de vuelta. Uy, mira. 600 kilómetros. Así que cada día tenemos que hacer un viaje de 200 kilómetros allí, Cintia. Y entonces, estamos en un camping que se llama camping Lobo del Fuente o algo así. ¿Lobo del Fuente? Como se llama Fuente del Lobo. Fuente del Lobo. No sé. Algo con un lobo y un fuente. Una. Una fuente. Sí. Es interesante. Tiene un bar muy interesante. Pero Cintia ha leído en internet unas críticas sobre la gente del bar. Dice que no son muy amables. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si no. Otra cosa. Voy a quejarme. Pero profundamente. ¿Por qué? Esta autocalavana es muy grande. Mira, muy grande, muy grande, muy grande. Y vamos a ver. Ya, después de cuántos días? ¿Cinco días, Cintia? Sí. Ya tenemos arañazos aquí, aquí, vale. Es una autocaravana de alquiler. Y la mujer me ha dicho, oh, tienes que tener mucho cuidado con los árboles y eso porque yo tuve que pagar la fianza de 700 euros por encima del coste del alquiler. Y la mujer dijo, vale, sí, entonces, si hay un golpe o si hay arañazos o algo así, vais a perder el dinero. Pero el problema es que es imposible entrar en un camping sin rozar los árboles. Hay árboles por todos los sitios y bien lo saben, bien lo saben. Entonces, en mi opinión, es una forma fácil de quitarle a alguien 700 euros porque vamos a perder ese dinero seguro, seguro, porque ya tenemos varios problemas allí, varios problemas. Entonces, no estoy nada contento con eso. Y vamos a ver el bar, a ver si puedo grabar un poco del bar porque es como un chiringuito, parece bastante, se llama Chillout, Chillout Café. Entonces es como bastante hippie, estilo hippie, estilo rave, vale, vamos a ver, y vamos con toda la familia y los niños, sí, un estilo rave perfecto, ¿no?, para los niños. Vale, nos vemos pronto. En el camping hemos encontrado, hay muchos árboles, muchos frutales, y este es un cerezo, de cerezas, y hay un montón de cerezas, pero un montón. En este árbol son más, hay menos, pero son más grandes, son más grandes, y están, están riquísimas. Y están dulces. Pero mira, la cantidad de cerezas, vamos a coger unas. Bueno, qué pena, ¿eh?, porque ya están, ya están listas. Joder, y ahí también hay un, un peral allí, eh, allí otro. Esos parecen castañas. Pero qué bonito, ¿eh?, qué bonito. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo, y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos, hasta luego.